En saludos para mis compas, Micho Salazar y su ritmo mixteco, de San Martín Pera, que se encuentra en San Lino, California. Para la gente de Paredón, Pera, Oaxaca. Bastante pehuaje para Jorge Vitermo Chávez y su grupo Explosión Tepehuaqueño. Arturo Másquez y su ritmo mixteco, de Agua Azul. Un saludo para Maurilia Martínez García, que se encuentra en San Lino, California. Esto va para mi padre, Antonio Vázquez González, de Agua Azul. En saludos para Miguel Ángel Vázquez y su grupo Chá y tu tío, allá en Zapote Guerrero. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!